¿Qué es el libro blanco del gobierno de Australia? ¿Qué es el libro blanco del gobierno de Australia? Es difícil prever por dónde van a ir los cambios y que esos cambios pueden ser buena o mala noticia para los países. Él lo está viendo en la perspectiva de Australia, en el libro blanco de sobre, al final. Y él no lo dice, pero lo agrego yo según sea la forma en que el país encara y diagnostica los cambios que se están produciendo. Que por lo menos es una tarea muy difícil porque una vez que uno terminó de hacer el diagnóstico sobre qué está pasando y se va a descansar feliz y contento, a la primera y a la siguiente hay que empezar de vuelta. Porque la velocidad que van a traer los cambios se va a ir acentuando hacia adelante. En ese contexto, yo lo que constato es que hace un año no me hubieran invitado a hablar sobre el tema de hoy. Es decir, a Julio lo hubiéramos invitado a todas maneras, pero el tema de Julio sigue siendo varios, era varios en ese momento. Y lo mismo va a ser el caso de tu tema, pero ¿por qué el tema que ahora vamos a analizar de los cuestionamientos al sistema de comercio global merece un lugar en esta agenda? ¿Lo hubiera merecido el año pasado? ¿No? Pero digo, muy difícil, bueno, ¿a qué se están refiriendo ustedes cuando dicen cuestionamientos al sistema de comercio global? Lo que pasa es que este año, el cuestionamiento viene del padre fundador del sistema, es decir, de los Estados Unidos. Y esto lleva a la pregunta de, bueno, ¿pero de qué estamos hablando cuando hablamos del sistema de comercio global? Y lo que estamos hablando fundamentalmente es un sistema de ventas, de instituciones, que de alguna manera fue definido en base a experiencias de años anteriores. Hay que recordar cuando uno habla de años anteriores en relación a esto, que fue definido inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial, que a su vez fue continuación de la Primera Guerra Mundial, que fue definido al día siguiente de la Segunda Guerra Mundial, con el objetivo de evitar que se requiera reproducir lo que se produjo en el proceso que llevó a la Primera y Segunda Guerra Mundial. De ninguna manera esto quiere decir que se está atribuyendo al comercio la responsabilidad de 150 millones de muertos en dos grandes guerras entre los países europeos. No, de ninguna manera, no es eso. Pero continuó, es decir, fue un factor que contribuyó a la fragmentación política del sistema internacional y llevó a acentuar los temas que en ese momento se veían también venir o no se veían venir. Que quizás por eso se cometieron los errores. Y recuerdo otra vez más ese maravilloso libro de Christopher Platt, historiador australiano también, que en el 2014 escribió ese libro titulado Sonambulus. Y en torno a la pregunta de por qué esos seis jefes de Estado, inteligentes, poderosos, se estaban refiriendo a Rusia, Alemania, Austria, Francia, Inglaterra e Italia, fueron a una guerra creyendo que era un paseo y terminaron desencadenando el fin de toda una época en el sistema internacional. Y la tesis central del libro es muy simple. Lo hicieron porque era Sonambulus. Creían estar despiertos y estaban dormidos. ¿Y por qué? Porque no son muy simples. No entendían nada de lo que había cambiado el mundo los 40 años anteriores al camino que llevó a la Primera Guerra Mundial de 1914. El fenómeno de las grandes ciudades, el foro de la ril, la fábrica, la industria, la clase obrera, cantidad de fenómenos que erosionaron el sistema político sin que se dieran cuenta. En estos últimos tiempos, varias veces, nuestros amigos europeos se han preguntado y no será que nosotros también ahora somos Sonambulus que no nos dan cuenta de lo que está pasando en el mundo. Y es de acá donde sí tiene importancia preguntarse, bueno, ¿en qué consiste el sistema de comercio internacional? ¿Y en qué consiste el cuestionamiento al sistema de comercio internacional? Para llegar a la pregunta de fondo, bueno, ¿y por qué esto merece atención en una reunión como la de hoy? Particularmente en el Cali, particularmente en Buenos Aires, particularmente en la Argentina. ¿Por qué la Argentina no está rebabiendo este tema? Y creo que tiene mucho que ver con lo que tú señalabas de que dentro de pocos días se inaugura la conferencia ministerial de la OMC aquí y se ha iniciado el proceso que lleva a la próxima cumbre del G20. Precisamente el G20 que en Hamburgo no pudo ponerse de acuerdo sobre el tema del sistema de comercio global. Entonces yo tengo la impresión de ir bien. ¿El sistema de comercio global no se lo llega? Ah, se apagó lo del uso. El sistema de comercio... Mirá que se van a fijar. ¿Se acabó la pilar? Que el sistema de comercio global que surge de la Segunda Guerra Mundial en 1926-1947 con la creación del GAT, del Acuerdo General de Tarifas y Comercio, por lo que permitió ordenar el funcionamiento del comercio global hasta prácticamente estos últimos años. No tiene nada que ver con que el comercio haya sido todo lo que quisiéramos que fuera. Pero había un cierto orden en el comercio internacional. Y era un orden que de alguna manera estaba centrado en dos elementos. Y dos elementos que son precisamente los elementos que hoy en día son cuestionados. Y quedan dos elementos que de alguna manera estaban basados en la experiencia que se había adquirido de todo el periodo anterior a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. Que es el periodo que se inicia sobre todo a mitad del siglo XIX con un acuerdo de comercio bilateral que incorpora la cláusula más favorecida entre Francia y Alemania y que de alguna manera originó una red de acuerdos que de alguna manera facilitaron el ordenamiento del comercio internacional con respecto al menos a lo que en ese momento era la escala global del mundo que era básicamente Europa, Estados Unidos y marginalmente, muy marginalmente los países de las Américas. Y los dos reglas fundamentales estaban basados precisamente en lo que había pasado en el camino que llegó a la crisis del comercio internacional fundamentalmente al terminar el camino se inicia al terminar la Primera Guerra Mundial cuando curiosamente Estados Unidos, que había sido clave en el resultado de esa Primera Guerra Mundial adopta la actitud de handoff sobre el problema de los europeos. Me retiro y a partir de ahí no lo dijeron en esos términos pero es el presidente directo a American First primero nuestro no nos vamos a dedicar a estos temas y eso da lugar a algo que va creciendo proteccionismo proteccionismo a Estados Unidos la ley de comercio de 1930 y finalmente el reconocimiento de que el mundo se había fragmentado. En base a esa experiencia surgen los dos elementos que hoy son los que se han dado. Por un lado, el primer elemento es el del artículo primero del Acuerdo General de Tarifas y Comercio. que es la cláusula incondicional de paz o amor aplicable a todo lo que se comercia en el mundo. Quiere decir que ningún país pueda darle a otro un tratamiento diferente que no lo extienda a todos los demás países que participan del sistema. El sistema en ese momento del GAT serían unos 24 países hoy en día son 164 porque se van a reunir acá en Buenos Aires esta semana. El primer elemento es el principio de no discriminación casi un mandamiento no discriminarás como regla básica del sistema de comercio internacional para evitar precisamente el que a través de la discriminación y de las guerras proteccionalistas se llevara a una escalada que podía contrar finalmente el tema político con consecuencias militares. Y la segunda regla central del sistema fue la de establecer en la etapa GAT en forma menos contundente en la etapa OMC en una forma muy contundente gracias a un gran jurista uruguayo Julio Lacarte que fue el autor del sistema de solución de controversia que es el sistema de solución de controversia. En una palabra como no hay un Estado único que diga quién tiene razón como el sistema internacional es un sistema descentralizado de unidades autónomas de poder hay un sistema de arbitraje de solución de controversia que te ayuda de alguna manera como decía Sertín como un gran jurista francés a restablecer la reciprocidad de intereses que es lo único que sustenta la regla de juego de comercio internacional la reciprocidad de intereses es cumplo las reglas porque me contiene y si no las cumplo y alguien me dice mirá tratemos de solucionarlo de esta manera porque el sistema como tal me contiene yo creo que y voy a ir terminando creo que de alguna manera es muy fácil entender esto como una analogía que cada vez se encuentra más relevancia para explicar el tema de lo que está pasando hoy en materia de reglas de juego del comercio internacional que es la analogía con el fútbol imaginemos la final de una copa de las américas sea la cancha del río en el maracaná en el río de janeiro en que al local te diga en el momento de empezar el partido las reglas las pongo yo y el árbitro las pongo yo y de alguna manera eso es lo que está pasando en el sistema de comercio internacional se origina en el planteamiento que se hace a partir de la llegada al poder del presidente Donald Trump el presidente Donald Trump se ha referido ha dejado relativamente claro que no simpatiza con el sistema de reglas del comercio internacional pero nunca está presente por lo menos ha hecho un cuestionamiento frontal del sistema los cuestionamientos han venido de este interrelevant su secretario de comercio Wilbur Ross y su responsable de la política comercial externa de Estados Unidos que es el yo estudiado representativo Robert Mijares y ahí sí hay varios precedentes de declaraciones que cuestionan de que tiene que haber una regla a la cual Estados Unidos se selecciona y sobre todo cuestionan el sistema de solución de controversia y en estos momentos lo están cuestionando a través del no logramiento o de no participar en el no logramiento de los árbitros del sistema y han hecho declaraciones muy fuertes con respecto al sistema de solución de controversia de la OMS ¿qué significa todo esto? significa todo esto que de alguna manera hay tiempos turbulentos en materia de relaciones comerciales internacionales porque lo que se está cuestionando en la esencia del sistema de reglas por eso dice la energía de fútbol en la esencia mucha energía mucha energía la esencia del sistema de reglas del comercio internacional que es lo que se está cuestionando en este momento no podría decir bueno y que tiene que ver esto porque se menciona la OMS porque lo que se dice es el sistema que institucionaliza las reglas bueno pero es un país el que está cuestionando sí pero es el país que durante 60, 70 años fue el que tuteló de alguna manera con su convicción de que esas reglas eran conveniente el sistema de reglas que de alguna manera al cuestionado está abriendo la puerta a que muchos cuestionan el sistema los cuestionamientos se pueden hacer políticamente o de hecho no cumpliendo con las reglas es decir que te enteras un día que tu producto no puede entrar a un determinado país porque ese determinado país levantó los aranceles sin discutir mucho contigo cómo lo va a volver a bajar y que eso te saca del mercado y que de repente eso empieza a correlacionar con países con los cuales puede haber algún tipo de rivalidad un poquito más profunda alguna potencia emergente y algún país que de alguna manera pueda tener vínculo con algún tipo de conflicto latente potencial o actual nuclear entre países en el sistema internacional por lo tanto no es un tema menor es un tema que por ser Estados Unidos que lo están cuestionando es un tema mayor y donde viene entonces la importancia de la organización mundial del comercio y la importancia de la ministerial de este fin de semana la importancia de la organización mundial del comercio es porque se viene abajo el sistema de reglas y muy probablemente la organización mundial del comercio también se va a volver obsoleta es decir va a dejar de tener una incidencia en el desarrollo del comercio internacional protegido por reglas que es algo que siempre es conveniente sobre todo para países medianos o pequeños lo decías hace mucho tiempo hace un siglo más de un siglo cuando artista ver cuanto más chico que sos más necesitas apegarte a reglas en tus relaciones con otros países entonces eso le da una trascendencia a este tema es importante pero por otro lado la OMC se reúne a nivel ministerial y muy probablemente cuando leamos los diarios del día de lunes vamos a decir bueno pero donde está el tema que Félix planteaba como tema tan relevante no lo está es decir la agenda formal de la OMC no incluye este tema no incluyó el G20 de Hamburgo la necesidad de preservar el sistema global multilateral de comercio en el caso de la OMC no está hay temas muy importantes pero son temas que probablemente no ocuparían mucho lugar en los diarios del día siguiente lo que más probable es que la OMC va a tener este tema como parte de su agenda informal es un tema que de alguna manera va a estar presente porque si el sistema se vira bajo muchos países van a tener dificultades como consecuencia de que el sistema se vira bajo y ahí viene entonces la importancia y prometo ahora si termino la importancia de lo que ha estado diciendo sosteniendo desde hace tiempo cuando era la ministra Susana Balcorra es el sentido de que nuestro país tiene en relación a la ministerial y en relación al Gera la posibilidad especialmente por las facturas que se están observando la posibilidad de jugar un rol de país puente de un país bloque de un país que de alguna manera ayude a preservar equilibrios que todavía no se han roto totalmente pero que si se profundizara estaría teniendo un efecto directo no solo sobre el comercio internacional sino sobre el sistema de gobernanza política internacional y que de alguna manera lo que pase en todo lo que se va a conversar cientos de cuatro ministros cientos de especialistas organizaciones de todo tipo prensa de primer nivel lo que se va a conversar en Buenos Aires de alguna manera habrá camino para que durante el año que viene se procese en función del G20 en Buenos Aires alguna señal concreta sobre cómo se puede rediseñar el sistema porque el cuestionamiento del sistema no viene solo del gobierno de Estados Unidos ni mucho menos el cuestionamiento del sistema fue hecho desde el vamos por los países de desarrollo fue hecho muy fuertemente desde la creación misma del GAC por los países relativos del GAC por lo tanto si hay que rediseñar el sistema si hay que rediseñar ciertas reglas del sistema no son solamente aquellas que cuestionen Estados Unidos la prioridad del no discriminar o la solución de controversia de muchos otros temas que deben ser discutidos y que hacen y que hacen a la agenda de inserción internacional comercial de Argentina y de otros países en el centro esos serían mis comentarios y supongo que luego Román va a provocar preguntas gracias muy bien gracias aplausos 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 Gracias.